Este 27 de febrero, el presidente Danilo Medina presenta por primera vez sus memorias ante la Asamblea Nacional y CDN te hará testigo de primera fila de este acontecimiento en la cobertura Reto Presidencial. Nuria Piera, José Gutiérrez, Homero Figueroa, Patricia Pimentel, Reinaldo Infante y Franklin Guerrero analizarán junto a sus invitados especiales el discurso del presidente Danilo Medina. Reto Presidencial, este 27 de febrero por CDN. Sigue la cobertura a través de Twitter bajo el hashtag Reto Presidencial.